Esta pasarela será abierta por Alice. Recordamos que fue la ganadora del día de ayer. Veamos por qué. Alice. Por favor. Alice, me gusta, me gusta lo que ahorita traes y lo que nos ofreces, si cumples con la misión. Alice. Hola. Ganadora de la misión del día de ayer. Muy bien. Sí. ¿Qué tal? Bloques de color. Bloques de color, me gusta mucho. ¿En qué te inspiraste? En la descripción. ¿Tienes información o sabías rápidamente qué era? Supe rápidamente qué era. Soy diseñadora gráfica, entonces sé lo del círculo cromático y demás. Entonces es una tríada de colores. Te invito a pasar a la línea. Gracias. Hola, Jack. Hola. Para mí te ves muy bien, te va muy bien esta pieza, te favorece la figura, me gusta cómo mezclas estos tres colores, pero el collar, a mi gusto, me parece que sale sobrando un poco porque tiene un protagonismo muy interesante y tú apostaste por tres colores. Sin embargo, en general te veo bien. Gracias, Jack. Alice. 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 Fíjate que está pasando algo extraordinario. Sí. Estoy coincidiendo al 100% con Shanick. La realidad es que vienes muy bien. Te veo muy pulcra, me gusta esta imagen, pero en efecto, cuando pensemos en el color blocking, en los bloques de color, hay que remontar nuestra imagen a aquel famoso cuadro del juego del Rubik, ¿te acuerdas? Entonces, como que tenemos que tratar de que todo sea como muy lineal, como muy geométrico, como muy visual, poco orgánico. Y acá el tema es que tu collar se me va un poco más hacia lo orgánico que hacia esta onda como gráfica. Entonces, vienes muy bien. El único asunto que a mí me jala el ojo es el collar. Entonces, aplicaría yo la famosa regla de antes de salir de tu casa, quítate algo. Y en esta ocasión hubiera sido el collar. Muchas gracias, David. Alice. Hola. Bueno, pues, para mí no funciona. Y te voy a dar mis razones. Para empezar, el jumpsuit que traes está súper mal hecho. Está muy mal hecho la forma de corazón que tienes, la forma de cómo está, parece que te lo hizo alguien que apenas está empezando a hacer costura. Y está mal hecho también de la forma de la cintura. Se te hace un bulto aquí y no te favorece por el nudo. Entonces, la prenda no está bien hecha. Y eso para mí es un súper no. Gracias, Alice. Alice, ¿estás lista para conocer la calificación de los jueces? Sí. ¿Listos? Ahora. Gracias. 7 de calificación. Nada mal. Has tenido una semana altas y bajas, pero ahí vas. Gracias. 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 Gracias por ver el video